Ya vamos a romperla. Vamos pues, vamos a empezar con la bachata bien mágica. ¿Ya empezó? Bachata, lento. Un, dos, tres, cuatro. Vamos a marcar dando el paso. Súper fácil, arrancamos. Arriba los brazos. Y baja de vuelta. Uno más. Eso. No vamos a pararlo ya. Uno, cambio. Eso. Bien fácil. Un, dos, tres. Dale que doña, arriba que. Vamos a darle color. Ah, ese color es. Me encanta. Eso. Siento que ya está bien. Ahí le damos el brazo. Estira el brazo. Bien. Eso. Muevo todo, muevo todo y me suelto. Se viene el coro. No vamos allá. Bachata. Ey. Empuja. ¿Por qué te fuiste? Eso. Y otra vez. Préndanse, préndanse. ¿Por qué no me llamas? Otra vez repetimos paro. No vamos. Eso. Dime por qué te fuiste. Bien ahí. Una más. Vivo. Te quedo en el lugar. Eso. Atención. Vamos allá. Un, dos, tres. Ey. Un, dos, un, dos, tres. Eso. Dime por brazos. Elegante. Sonriso. Disfruto. Eso. Bachata. Ey. Hacemos una vueltita. Vuelta. Otra vuelta. Otra vez. Eso. Vuelta. A boca a paro. Esto. Uno más. Se quedó. Y ahorita. Nos fuimos. Empezamos todo de vuelta. Empujo. Empujo. Uno, dos, tres. Y nos fuimos. Eso. Vale, doña. Se quedó ahí. Es que no me extrañas. Otra vez. Nos vamos. Ey. Empujamos. Y de vuelta. Repetimos. Eso. Va terminando. Va a terminando. Va poquito. Cruzamos. Y nos vamos. Y... Un, dos, tres. Saca la cadera. Para afuera. Un, dos, tres. Alegamos el brazo. Ey. Un, dos, tres. Qué gran amparo. Una vida sin tus besos. Yo no sé cómo sería. Y empezó todo de vuelta. Dime ya por qué. Eso. Empujo. Bien ahí. Vamos, que doña. Vamos, que. Hazle colores lunes. Que tengan un inicio espectacular. Otra vez. Vamos. Ey. Empujo. Eso. Seguen los últimos. Eso. Se quedó en el lugar. ¿Por qué? Es que no me extrañan. Vamos con la bachata básica. Un, dos, tres, cuatro. Vuelta. Y... Camilo. Otra vez. Repito. Eso. Vuelta. Y la última. Eso. Gracias.